buenos días no no es mi disfraz de halloween bueno que podría ser serviría si o no estoy ideal con un ojo más chico que el otro medio verde medio o sea un cuadro nada chicos buenos días aquí me he despertado y he bajado a hacerme mis tratamientos de belleza ahora mismo llevo mayonesa en el cabello para hidratármelo y estoy haciéndome una mascarilla del mar fallecido igual a mar muerto entonces me he aplicado la mascarilla como ven ya está secando me he quitado las pestañas estoy sin nada estoy tal cual me vi en el mundo sin maquillaje hoy sí totalmente y entonces estoy haciéndome mis tratamientos ahora que me quite este esta mascarilla del mar fallecido me voy a hacer una caña en el cuello un poco de hidratación de miel con leche en toda la cara porque como ya vieron ayer me fui de paseíto pero yo muy chusca no me lleve el sombrero y hizo un sol y el sol me ha dado en toda la cara y todo aquí y es raro porque no me he quemado tanto mire como tengo el hueso tengo que ir a un quiroprático porque me ve para que me arregle lo del hueso me tienen que estirar ahí y colocarme esto lo tengo ve cada vez estáis viendo más y esto hace que uno tenga problemas de espalda y mucho dolor por eso siempre ando fajada bueno volviendo al tema entonces ahora cuando me quite esto voy a hacerme la otra crema con un poco de leche y miel y creo que un poco de fécula de maíz osea maicena para dar una hidratada y después ya sus cremas y sus cosas porque ayer me he maltratado con el sol así que chicos nos vemos voy a tomarme mi voy a tomar mi colacao osea leche con chocolate y mi semada recontra azucarada yo no se porque le echan tanto azúcar últimamente bueno en fin así empieza mi día hay un festival motero no saben la cantidad de motos que hay en mi pueblo así que después cuando ya esté yo de sentuqui ya arregladita y todo esto que les mostraré bajaré al centro del pueblo para que veáis la de motos que hay así que hay una carrera de motos ayer estaban subiendo es que este pueblo se llena se llena de la cantidad de motos que hay les encantan los moteros como los dos años anteriores bueno el 20 no pasó nada el 20 no pasó el 19 creo que fue menos no sé qué pasó el 19 que vinieron menos pero el 20 no pasó nada no vinieron pues este año venido con más ganas así todos eufóricos desde ayer así una de moto dale dale hoy es imposible manejar en mi pueblo porque no tienes donde manejar o sea que si no tienes que salir así que yo no tengo que salir así que más tarde bajaré y me pondré yo de sentuqui guapetona porque así un poco ahorita he salido a la puerta y me han mirado unos y se han hecho así para arriba como mirando al cielo porque estaba yo comiendo mi pan y salía a mirar a los moteros que estaban pasando estaba ahí no pero se ve por la reja así mi carita nomás venía gente y he visto que me han estado mirando y cuando he vuelto a mirar estamos se han puesto a mirar para arriba porque el problema hay si lo que debería tener roche soy yo que estoy saliendo así con mi cara bueno en fin al rato vuelvo ya y les muestro lo que me estoy haciendo buen día